Pero mientras tanto debería permitirse el acercamiento de los etarras a las cárceles de las provincias vascongadas. Nuestra compañera Miriam Olivares ha sacado las cámaras de informativo a las calles y se lo ha preguntado los ciudadanos. Vean. Hablan de que los familiares tienen que hacer unos desplazamientos muy largos para visitar a los presos, pero pienso que las familias de las víctimas les gustaría hacer un viaje muy largo para poder ver cinco segundos a esos fallecidos. Pues que si ayuda a destensar igual la tensión que pueda haber sobre ese asunto, igual puede tener cosas positivas. Como a todos los demás. ¿Cómo se trata a los demás presos? Pues no mejor que a los demás. Pues que sí, debería. Entre otras cosas porque es legal, está dentro de las leyes españolas, ¿no? Yo creo que deben cumplir su condena y si le ha tocado en esa localidad, pues ahí deben cumplirla. No hay por qué darle privilegio a los presos. Pues a mí me parece que deberían de ponérselo lo más difícil posible y no acercarles a su familia, porque creo que no se lo merecen, ni muchísimo menos. Tan solo una treintena de presos de ETA están cumpliendo condena en prisiones vascas. Y según la calle, esto debería seguir siendo así. Y seguir siendo juzgados como la mayoría de los presos o incluso peor. Gracias.